Hace tiempo estaba buscando una aplicación de cámara que fuera capaz de procesar la imagen con un contraste y un tono de color perfecto y no encontré aplicación hasta que encontré esta que se llama Photoshop Camera Estoy tomando una foto, ahí he tomado la foto, ahora si presiono abajo a la derecha puedo encontrar la galería de la cámara Al abrir la imagen esperemos a que se procese un poco, cuando se activa la varita de arriba puedes ver que la imagen cambia de color Si mantenemos presionado en la imagen ves el color de la foto como estaba anteriormente y si lo sueltas ves la corrección La verdad satura muy bien las imágenes, muestra el color con más relieve, los mejores colores posibles ya que esta es una cámara especial para eso Ahora ingresé en la opción donde puedo cambiar la saturación, la exposición, los blancos, los negros para corregir la imagen a mi gusto También tomé algunas otras fotografías, corrige los colores dependiendo la tonalidad de iluminación ya sea de día o de noche Esta aplicación detecta los colores automáticamente dependiendo la ocasión Ahora si presiono abajo a la derecha en el símbolo de descargar se descarga en la galería Ya que estas fotos quedan guardadas en la nube de Adobe Antes de ingresar a esta aplicación recuerda que debes registrarte en Adobe o iniciar sesión y luego aceptar todos los permisos Esta aplicación también tiene más efectos como el efecto desenfoque Por regla pide que muestres tu cara y le haces desenfoque a todo alrededor Tiene muchos más efectos Aquí podemos ver una librería de personas que han hecho algunos diseños artísticos con la aplicación de cámara Photoshop Y estos efectos son los que se encuentran en la parte de abajo izquierda Aquí vemos el tamaño de la foto, escoges el que quieras, puedes activar o desactivar el flash Y en configuraciones no encontramos casi nada Si ingresamos en preferencias solo podemos ver si queremos guardar la foto original o no Es una aplicación sencilla pero bastante útil a la hora de tomar una fotografía con buenos colores Espero te haya gustado este video Si ha sido así no olvides suscribirte y presionar en la campanita Muchas gracias Hasta luego Chau Chau